Aquí estamos casi a punto de acabar este proyecto. Esta casa está casi terminándose ya, echando los últimos detalles. Dándole la última capa a la puerta. Dándole la puerta. ¿Esa ya es la nueva? ¿Esa ya? ¿La nueva? ¿Y la otra? ¿La otra no sé si la ponemos en la misma caja? Ahí está la caja. A ver si la puedo regresar.